Buenas tardes compañeros y compañeras. Es importante que nosotros salgamos de este encuentro con el compromiso inquebrantable de llevar esta discusión a nuestros lugares de trabajo, a los barrios, a las vecinales, a las organizaciones libres del pueblo, a los partidos políticos. Todos sabemos que actualmente hay una carencia de propuestas y hay un vacío en la dirigencia política de nuestro país. Y que esto habilita al gobierno nacional para que se cierre sobre sí mismo, creyendo en el determinismo histórico, creyendo que la historia empieza en el 2003 y muere con una gestión de gobierno. Por eso nosotros, los trabajadores, los que en más de una ocasión hemos hecho una generosa contribución al desarrollo del país, a la pelea por los espacios democráticos, al fortalecimiento de las instituciones, al ejercicio del diálogo social, hemos venido a este lugar, a este lugar histórico para el sindicalismo argentino. Porque desde este mismo lugar, cuando a nuestro país lo asolaban las dictaduras, los hombres y las mujeres del trabajo se pusieron de pie para ofrecerle al país una salida política en democracia y con justicia social. Y esos fueron los programas de la vuelta grande y de la falta. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que tenemos esa responsabilidad sobre nuestras espaldas y que esa responsabilidad es intransferible, la quieren que llevar adelante los hombres y las mujeres de trabajo. En esta comisión, nosotros no hemos olvidado el marco internacional. Claro que compartimos que estamos en un proceso con nuestros pueblos hermanos. Claro que compartimos que la salida de este derrumbe mundial está alrededor de nuestro espacio latinoamericano. Pero no es menos cierto que lo que tenemos que completar es la obra dentro de nuestro propio territorio, la obra con nuestros propios hermanos, la obra con los cálculos que todavía el modelo nacional y popular no ha beneficiado. Y por eso es importante que demos el primer paso en el interior del país. Nosotros cuando hablamos de la integración, no solamente hablamos de las reuniones de las cumbres de los presidentes, hablamos de que tiene que haber también proyectos de comunicación física entre nuestros pueblos. Hablamos de que tiene que haber proyectos de la comunicación aérea, terrestre, ferroviaria y fluvial con el resto de América Latina. Hablamos de que tiene que haber una moneda única en la región porque de esta manera vamos a poder evitar los ataques contra nuestras economías. Hablamos de que tiene que haber una clara visión de la defensa de la región porque ahí siempre están hablando de que los recursos naturales, cuando no son de los norteamericanos o de los imperialismos, entonces es de toda la humanidad. Esa es la amenaza que tenemos sobre nuestra región y esa es la tarea impostergable que tiene que tener el sindicalismo argentino y la clase trabajadora argentina junto con los demás pueblos de América Latina. Y también hablamos de la defensa nacional porque producto de las dictaduras militares se ha confundido a la institución militar, a las fuerzas armadas de nuestro país con el papel que tuvieron en el pasado, como si la institución de las fuerzas armadas no hubiera nacido con el propio pueblo, como si del interior de esta propia institución militar no haya salido un hombre de los kirapes del general Juan Domingo Perón, como si de adentro de esas instituciones no hubiera salido un hombre como Sabio o como Moscone, que fueron los padres del desarrollo cultural y energético de este país. Entonces hay que también quebrar esa lógica que hoy campea en el gobierno nacional. Necesitamos una defensa nacional no solamente para defender a nuestra frontera, sino para poner en pie el desarrollo de las industrias que están ligadas con la defensa nacional. Porque nosotros somos portadores de que por primera vez, cuando todavía lo habían logrado el desarrollo, muchos otros países aquí en esta provincia ya se hacía la viola en reacción. Y el pulqui es una expresión concreta de lo que hizo el peronismo y el desarrollo industrial a él, en nuestro país. Entonces, compañeros, para nosotros la defensa nacional, tal cual lo expresamos en nuestro documento, no es únicamente ese rol que no están queriendo vender, sino una necesidad estratégica de que el país cuente con estos enclaves estratégicos que hacen al desarrollo nacional. También ahí hemos tenido una mirada sobre la política industrial. Es muy común hablar, escuchar hablar a nuestra Presidenta de que el complejo automotriz es el complejo que puede traccionar al conjunto de la economía nacional. Nosotros no tenemos nada contra los compañeros del ESMATA. Es más, estamos orgullosos que hayan alcanzado esos niveles de ingresos y que tengan la organización modelo que tienen. Pero el país no puede estar sujeto a la construcción de ensamblajes en la Argentina. El país no puede estar sujeto únicamente a las ramas más dinámicas que hoy son el complejo automotor, el complejo siderúrgico y algún otro rubro ligado a la explotación en la extracción de petróleo. La Argentina necesita diversificar mucho más su patria productiva. Los compañeros del Sindicato del Cuero en el debate de esta mañana explicaban con meridiana claridad cómo necesitamos terminar productos elaborados en la Argentina y no privarizar la economía vendiendo al exterior productos semi elaborados que después vuelven como zapatos para que lo usemos en la República Argentina. Necesitamos fundamentalmente tener otra mirada sobre el desarrollo industrial, particularmente porque nuestro país para que se dejen de haber los flujos de pobres que van a parar al Gran Rosario, al Gran Córdoba, al Gran Buenos Aires es que necesitamos fábricas y oportunidades para nuestros compañeros en el interior del país. Esto es lo que tiene la clase trabajadora argentina y es lo que hemos volcado nuestros documentos. Y por último, en la política de transporte. En la política de transporte, compañeros y compañeras, estamos asistiendo a una verdadera tragedia nacional. tal vez el símbolo más representativo haya sido lo que todos vimos por televisión en el desastre de once. El trabajador es igual que nosotros que tuvieron la mala suerte, que tuvieron la desgracia de estar en un horario, de estar en un horario que iban a asistir a su trabajo y que producto del abandono del sistema ferroviario se registró uno de los accidentes más trágicos en la historia argentina. Y esas muertes, compañeros y compañeras, tienen responsables. Esas muertes tienen responsables en la desidia de nuestros funcionarios, en la ausencia del Estado, en la falta de una política de transporte que permita que el país tenga un servicio seguro para que los trabajadores lleguen a sus lugares de trabajo. Una política de transporte que tenga que ver con el desarrollo de nuestras cargas es un suicidio económico y ambiental que el ferrocarril únicamente participe en menos del 10% del movimiento de carga en este país. ¿A dónde vamos a ir a parar si se sigue multiplicando una política que va en el sentido totalmente contrario al desarrollo de un país? Nosotros queremos recrear un sistema federal de transporte y para eso necesitamos un plan, un plan donde el ferrocarril, el camión, el avión, la navegación interior, la ruta, las carreteras y el mismo transporte urbano tengan una interconexión porque es imposible creer que sin tener esa visión estratégica vamos a llegar a un desarrollo en el país. Todos los días muere alguien en los accidentes urbanos o en los accidentes de la carretera y eso es como consecuencia de que no existe este plan y esa responsabilidad es del gobierno nacional. La política de transporte del gobierno nacional hasta el momento ha sido un absoluto fracaso y el símbolo de este fracaso se llaman Jaime y Esquial en la Secretaría de Transporte de la Nación. Por eso compañeros por eso nosotros hacemos el esfuerzo de poner nuestra contribución y nuestro aporte en todos estos puntos que hemos desarrollado no porque nos creemos dueños de la verdad no porque nosotros somos más sabios que los técnicos pero es que sufrimos en carne propia todos y cada una de estas cuestiones que estoy mencionando al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer lo que se denomina un diálogo social hace más de un año que la Confederación General del Trabajo no tiene reuniones con los funcionarios de gobierno ha sido el gobierno nacional el que unilateralmente ha cerrado todas las puertas y entonces como no sabemos qué piensan a dónde van y qué quieren los funcionarios de gobierno hemos elaborado este programa de 21 puntos para ponerlo de cara a la sociedad con nuestra responsabilidad y con el riesgo de lo que supone un desafío de tamaño y naturaleza pero saben qué con la convicción como argentinos que tenemos de que seguramente desde la clase trabajadora van a surgir las soluciones como ha sido a lo largo de la historia de este país y finalmente compañeros finalmente así como nosotros tenemos una responsabilidad también quiero hacer una reflexión en voz alta sobre los partidos políticos sobre los funcionarios sobre los gobernantes y sobre todos los que estén tienen algo que ver en este momento político tan particular de la Argentina nosotros queremos que se discutan las cuestiones nosotros no creemos que como dije con anterioridad tenemos la solución absoluta de los problemas que hay pero seguramente si se abre el diálogo y se abre una instancia democrática en este gobierno nacional y popular los argentinos vamos a encontrar la coincidencia de lo contrario hay un horizonte de conflicto en la Argentina porque nosotros no vamos a permitir que nos corren de arriba del escenario nacional muchísimas gracias 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 Gracias.